¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Soy From Bueno y hoy estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Super Mario Galaxy Chicos, vamos hoy a topísimo y vamos a por el nuevo mundo Últimamente hicimos esta galaxia, ahí está Por aquí hay una estrella oculta aún, pero bueno, vamos a la número 29 A ver que encontramos galaxia desierto, cuidado chicos, galaxia desierto, tres estrellitas Esta pinta va a ser muy divertida, aunque nos vamos a pinchar muchísimo con los cactus Esto me estoy acordando del Super Mario Galaxy, bueno, del Super Mario Odyssey, perdón Donde estaba el Mario Mexicano, que me hacía gracia, pero bueno, remolinos de arena ascendentes Cuidado, ¿eh? Remolinos de arena ascendentes Vale, creo que vamos a tener que usarlo y si no va a ser nada fácil esto, ¿eh? Vale, vamos para allá Nos paran justamente en las plataformas, ¿eh? Hay huesitos, que lo gracioso es que hay huesitos La arena es mala, arena mala Vale, ¿y esto qué es? ¿El Gorrocóctero? ¿De Doraemon o qué? ¿Llega? ¿Llegas? Pero aunque no llega Vale, tengo que estar muy, muy pegado, vale Eh, ¿hemos aprendido lección? No ¿La volvamos a repetir? Sí Vale, perfecto, una, dos, sí, ahora Vale, vámonos Venga, por favor Pizza, pasa por ahí Vale, 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 vale Eh, tengo que aterrizar porque no sé a dónde voy Lo siento, pero yo tengo que aterrizar para saber a qué carajo voy Vámonos para allá Vamos a esa tubería Por probar, creo que es por aquí, pero si no es aquí, no pasa nada Caemos ahí, perfecto Vámonos adentro No es aquí Hola Hola Ah, que esto es Espérate O sea, sé que tenía que haber ido por arriba, eso se avisa antes Vale, vámonos Perfecto Si lo llevas a ver que era por arriba, antes lo hago, eh No es broma Vale, tranquilo No, ahí me ha troleado eso Voy a tener que esperarme un poquito más Una, dos y... Ahora Perfecto Estrellas para todos, claro que sí Bien, cambiamos de rumbo Ahí hay una vida extra que no quiero Ahí moneditas nada más Me interesaría seguir hacia adelante en esto Flor de fuego, cuidado Ya empezamos con las flores de fuego, eh Vale Vale, vámonos Vámonos No 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 Vámonos arriba, por favor Vale Nos metemos directamente No se había ido eso Vale, perfecto Creo que esto nos llevará hasta el otro lado Dime que sí Dime que sí Dime que sí que me lleva Uy, el pincho del cactus del no sé qué Vale, ¿esto qué? No para atacar, ¿no? Tú, gorrocóstero Apunta bien, eh Que no quiero volver a morir Cuidado ahí Esto ya estoy viendo yo Que va a ser tendencia aquí Lo de ir a la arena Y que te caigas ¿Vale? Vale, menos mal que tenemos Ese salto añadido ¿Vale? Perfecto, bien Yo no confiaba en ello Pero si esto me lo ha dado No me voy a quejar Vale, tranquilo No, ahí arriba no llegas tú Picha Tienes que darle fuerte Una, dos Y ahora Vale, vámonos Vale, no, no No me sirve No me sirve Vale, este sí que me sirve Perfecto Párate ahí Vale Vale, bájate ahí Pilla este Te va a hacer más de lo mismo De abajo no llega, ¿no? Vale, perfecto Vale, espérate Perfecto Cáete por aquí Cáete por aquí Perfecto Por lo menos te indica Con la pantallita azul Hasta dónde es Eso sí que hay que dárselo Por bueno Vale, tranquilo Si saltamos de una para allá Porque paso Paso de esforzarme Y que esto me tira abajo Sinceramente Vale, cuidado aquí Ahí está La estrellita Vale, perfecto La estrellita primera Ha sido más fácil De lo que yo pensaba Perfecto La estrellita Ha sido la primera La más fácil De lo que pensaba Al principio Sí que es verdad Que me he ligado con los molinos Pero ya sabemos Cómo hacerlo Si hay suerte No tendremos que volver A hacer esto nunca Vale Dicho esto Esta galaxia está siendo Creo que la peor galaxia De todas que he jugado En las que menos me ha gustado Vale Más Ya quedamos casi a los 300 Ha aparecido un glotón Cómo no Siempre tiene que haber Un glotón por ahí en medio Eh Guardamos Vamos a por otra estrellita más Si puede ser Si esto quiere Arriba Chuuu Y ahí está Aquí el desierto Vamos para allá A ver ¿Qué nos encontramos ahora? Porque ya me imagino Un enemigo cactus O algo así Ya me lo imagino Me lo estoy viendo venir A ver Arenas movilizas Interminables Esto no comienza bien El nombre ya no me gusta O Esto va a ser como Ir todo el rato En plan Intentando pillar las cosas Pero está gracioso Tiene pinta de ser gracioso Como que no empezamos En el mismo sitio de antes Que va a ser que sí Sí Pero sin remolinos Vale Sí Pero sin remolinos Eh No me ha gustado eso No puede ser Hermano Voy a morir aquí Vale Sí Voy a morir aquí Voy a morir aquí Definitivamente Esto ha sido lo más ridículo Que he hecho ¿Vale? Lo sé Esto ha sido lo más ridículo Que esto Vale Esto ya me lo tendría Haber indicado antes ¿Eh? Vale Lo malo de esto Es que aquí no puedes Spamear los giros Mira que son tonterías ¿Eh? Pero es que lo malo Es que no puedes Spamear los giros ¿Puedes? ¿Puedes tunearlas? Sí que puedes Puedes tunearlas Si tienes buena puntería Vale Cuidado con eso Perfecto Espérate Vale Perfecto No puede ser Perfecto Bien Y ahora me dan la estrellita Increíble Mágico Me llevo esas dos cositas Nos vamos volando Hacia el sol radiante Vale Nos ha ido bien Uy No me esperaba eso No esperaba que Mario Se quedara ahí atascado Pero bueno Tranquilos Creo que podemos Sobrevivir Con tres Vidas Nada más Así que vámonos Oh, oh, oh ¿Qué es eso que he visto ahí? Dime por favor Que eso no era la estrella oculta Y que si otro oleado Solo pido eso Que no me digas Que eso sea la estrella oculta Y que si otro oleado Vale Dicho esto Está claro Que esto está aquí Por algo El caparazón digo ¿Eh? No, vamos a ir a topísimo Vale Tenemos que ir Un poquito más coordinados ¿Eh? Vale Eso por lo menos Lo hemos roto Que no está mal Vamos otra vez Vale No he vuelto a perder ese Vale Este podemos ir por aquí Ah, que el caparazón Era para este Increíble Y yo yéndome a por el otro Bueno No pasa nada Vale Este lo tenemos conseguido También Bien Ya sabemos donde tenemos Que usar el caparazón ¿Eh? Pilla esto Vamos para acá Pam, 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 pam Y volvemos a perder a ese Pero esta vez no Esta no Vale La cuestión está En que aunque demos vueltas Por lo menos Que vayamos consiguiendo Aunque sean trozos La primera nos hemos llevado dos Esa ha sido la mejor parte Eso seguro Vale ¿Dónde está? Hay que buscar donde está El trocito Para ir directo hacia él Vale Porque si no es tontería Estar dando vueltas Como un tonto No Perfecto Uf Casi se me iba Vale Justamente donde está el cofre Recuérdalo Justamente donde está el cofre Vale Dame esto Perfecto Vamos directos Perfecto Eh Pues no sé cuál es peor de todas Pero bueno Vale Tranquilo Increíble O sea Sé que esto Esto va a estar más complicado De lo que parece Hay rayos solares Y todo Vale Perfecto Perfecto No sé si es porque hay dos zonas Y creo que he escogido a la mala Puede ser que haya escogido a la mala Chicos De las dos zonas Vamos a verlo ahora mismo O a lo mejor es una batalla De estas increíblemente grandes No Esto simplemente Es la musiquita No Es la musiquita nada más No Y encima la musiquita Me parece que se está atrabando Y entonces es todavía peor Pam, 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 pam Y todo esto para esto No me fastidies Ojo Ojo No No Bueno, me da igual Hemos conseguido dos Autunto, autunto Aunque bueno Las vidas aquí ya no Sin realmente no son útiles Eh, por aquí ¿Qué me quieres decir con esto? Por aquí, ¿no? O yo entiendo que quería decir por aquí Chicos, ¿para dónde? Tengo que ir aquí al centro Ahí está la estrella Eso me queda claro Pero hay algo que no me queda claro ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vale, podemos pasar por aquí Y por aquí pasamos por aquí ¿Tenemos que ir directamente al centro, chicos? ¿O qué es lo que hay que hacer? Hay que descubrir algo Intentar hacer algo No sé Me ha dejado esto súper extrañado, eh Espérate Vamos a ver Sube, Mario, por favor Ahí está Vale Oh, vale Vale, ya entiendo Ya entiendo lo que hay que hacer Vale Pero es imposible, eh Por lo menos sin conocerlo No 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 sabía que había un hueco ahí Vale, esto es horrible Es totalmente horrible Lo tenemos claro, ¿vale? ¿Pasamos de esto? No, no, no Vamos a pasar de esto Vamos a ir directo a lo que nos interesa Que es la estrellita La estrellita, sí Tenemos que ir primero al otro lado Para poder conseguir la estrellita Que nos interesa Bueno, lo que podamos saltar ¿Vale? Para que podamos saltar Que esto Supongo que estará no muy justo Pero sí justo, ¿vale? Vale, como veis Está descoordinado Los dos tornaditos Así que bueno Con tranquilidad Vamos arriba Vale, vámonos Corre, Mario Corre, Mario Como si no hubieran mañana Por tu vida Por tu vida, Mario Por tu vida Vale Baja Para acá Para acá Vámonos Aquí podemos hacerlo todo bien Y rápido Si queremos, ¿eh? Vale Bien hecho Vámonos Tenemos que poder llegar, ¿eh? Agárrate Mario 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 Mario, súbete Mario, súbete Bien, 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 bien No quería No quería volver, ¿eh? Os lo juro No quería tener que dar otra vez La misma vuelta Me desespera mucho eso ¡Uh! Estaba sufriéndolo Estaba sufriéndolo muchísimo Vale Mario Has conseguido la estrella Felicitaciones ¿Cuánto? 45 Bien Bien Guardamos Por supuesto Por supuesto Por el botón de power a tope Ahí está Y vamos A por la Última estrellita De este desierto Que no se nos complique Por favor Solo pido eso Que no se nos complique Vale No, directamente Mirad que solo nos falta una parte De esto para que esté iluminado ¿Eh? Y podamos ir a por pitch Ah, estoy deseando terminarlo ¿Eh? Tramposa, trampa Colosal Porque me encanta De verdad Y tengo ganas de rescatarla A ver lo que sucede Tramposa, trampa Colosal Cuidado Chu, 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 chu Chu, chu Vale, creo que aquí No va a haber muchos Enemigos Esperemos que sea así Vale, ya sabemos que esto va a ser Algo de Zaska Vale Vale, tranquilos Tenemos que Lo que Ah, vale Lo que se trata aquí Es de esquivar Ok Vale Se trata de esquivar ¿Sabes por qué? La vida extra Eso sí Eso sí me lo das ¿Eh? ¿Por qué? Porque la vida extra Es lo importante aquí Por lo que estoy viendo Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos A ver Justito Para aquí Tenemos trocitos Sal de ahí Antes de que nos venga La tortuga malota Tírala ahí Que empieza a rebotar Uy Pues mira No se ha salido tan bien Como esperaba Jo ¿Y esto para qué? Ah, vale Que los trozos están aquí Escondidos Madre mía Chicos Eso me lo podías Haber dicho antes Eso Si me lo llegas A decir antes Me haces un favor Y ahora Como lo hago Vale Una la tenemos Perfecto Esto vuelve a caer En algún momento Creo que sí Creo que vuelve a caer En un momento Pero tenemos que ser rápidos Con esto Puedo hacer yo así Es la cuestión Vale Golpearlo Que creo que está aquí Vale, tranquilos Ven conmigo Vale, tranquilos Perfecto Vale, nos queda uno Y está aquí Vamos Vámonos Vámonos Increíble La mayoría de nuestras suertes Es esta Pum Ahora Fuera Hemos tenido muchísima suerte En esa parte Ahora esta Tiene pinta De que no tanta Vale Ojo Y esto Vale Esto está siendo Cada vez más increíble Vámonos Acabo de escapar De un cangrejo Y un cangrejo Me ha dado una vida Y aquí hay otra vida Extra también Que esto me parece raro Vale Pero bueno Tenemos que luchar Contra ese señor Creo que no Perfecto Mejor Vale Creo que ya entiendo Lo que hay que hacer Y espiar Las sandías Bajarlas Y que le golpee Vale Creo que es eso Lo que hay que hacer Vale Creo que es eso Lo que hay que hacer Vale Ven aquí No puede ser Que no te haya golpeado Y la sandía Hermano Y la sandía ¿Dónde están? Vale Perfecto 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 Bien Eso es lo que había que hacer No había nada Bueno He hecho sandías Y ni siquiera sé si son sandías Pero bueno Vámonos Ahora supongo Que iremos a esa torre Que es lo único Que no he visitado En todo el desierto Y gracias Y gracias por ser tan majos Con nosotros Ahí está Así bajamos más rápido Chicos No me gusta esto De que esté al revés La cosa Como entramos Por la cajita Seguramente ¿No? Tiene pinta de ser La puerta aquí Ah no Pues mira La tubería Bueno si La tubería Que nos llevará Aquí adentro Supongo Vale Pues aquí Con tranquilidad ¿No? Y con paciencia No No Con tranquilidad He dicho con tranquilidad Y paciencia Perdonad Eh no No lo decía en serio Que tranquilidad Ni que paciencia Vale Vale Corre Ahora corre Mario Corre por tu vida Mario Corre 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 Mario Corre por tu vida Vale Esto es como una especie De mini descanso Mario Corre Corre Mario Mario corre Por Dios Me está poniendo nervioso Mario eh Vale Bien Vale Vamos a romperlo Aunque vayamos justitos Podemos romperlo Vale Buena esa Y ahora que Necesito Bueno A lo mejor es que vamos Sobrado Pero por si acaso No tardemos mucho Y vámonos Eso no me lo esperaba Para que lo sepáis Eso no me lo esperaba Pero bueno Nueva estrella conseguida Dios mío Que suerte hemos tenido En esta última estrella Y creo que con esta Hemos conseguido 41 42 Estrellas Yeah Si yeah Ya dice yeah 46 estrellas Pues mira Así que tenemos estrellas En marcha Guardamos Y creo que será La última estrella Si no me equivoco Vamos a revisarlo Un momento Ahí está Creo que será La última estrella Vamos a verlo No Nos quedan dos Por aquí Que hemos visto una Y esto 33 Vamos a abrir la nueva galaxia Solo por curiosidad Que va a ser Enfrentando a dimensión Materia oscura Y tenemos aquí Otra nueva galaxia Que va a ser ¿Qué es esto? Galaxia Panal Palagoso Vale Pues eso lo vamos a dejar Junto con el Glotón Para el próximo episodio Así Para terminar Semanita Espero que os haya gustado El vídeo Y que me dejéis Un grandísimo like Y nos vemos En la próxima Cracks Chao Chao